¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un vídeo muy especial porque hoy es un día histórico y no, no estoy hablando de que Ronaldo Nazario por fin haya comprado el Sporting, no, de momento no, eso estamos todavía trabajando en ello, no vamos por ahí Hoy se han sorteado los grupos de la UEFA Nations League, ¿vale? O sea, un nuevo torneo de la UEFA que se jugará en los años impares ya sabéis que cada cuatro años hay mundial, después entre mundial y mundial tenemos la Eurocopa, pues esto se va a jugar entre mundial y Eurocopa, ¿vale? O sea, cada dos años impares va a haber ahí, pim pam, pim pam, pim pam, Nations League, Nations League, ahora la primera va a ser en 2019, después en 2021, después en 2023 y así hasta, bueno, pues si funciona supongo que seguirá Pero, antes de meternos en materia y que empecemos a analizar las diferentes divisiones, que os explique cómo funciona la movida y demás quiero recordaros que tenéis sorteo en el canal, ¿vale chicos? Estamos cerquísima de los 50.000, faltan apenas 200 suscriptores o sea, que si no estás suscrito, suscríbete, porque podéis participar por este ratón Gaming in the House Está valorado en unos 80-85 pavos, si no me equivoco, así que tenéis un tuit abajo, que simplemente tenéis que retuitear, seguirme a mí, seguir a Logitech y tenéis ya la participación asegurada Ahora vamos a meternos en materia y os explicaré en qué va a consistir esta movida A ver cómo os explico esto sin que os explote el cerebro Tenemos 55 selecciones europeas Esas 55 selecciones van a jugar ligas, mini-ligas, como lo queráis llamar porque no están todas metidas en un mismo tablón Ahí, venga, 55 selecciones, a ver quién gana No, no, está dividido, estructurado Tenemos como si fuesen 4 divisiones, ¿vale? Que aquí lo llaman ligas, Liga A, Liga B, Liga C y Liga D Y dentro de cada una de esas ligas tenemos 4 grupos Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4 Los primeros de cada grupo suben Los últimos de cada grupo bajan Excepto los del grupo, o sea, excepto los de la Liga A, que sería la primera división que los 4 primeros pasan a jugar un Final Four para ver quién gana la Nations League ¿Qué pasa por medio? Van subiendo y bajando equipos Si quedes primero del grupo 3 de la Liga C, pues pases a la Liga B No sé si subes directamente al grupo 3 de la Liga B o si te sorteen en cual te meten Pero bueno, en cualquier caso, subes Y en los últimos bajan, hasta ahí todo normal ¿Vale? Más o menos, para que os hagáis una idea Como sistema de ligas, pero dividido por ligas y grupos Luego, eso, lo que os comentaba ¿Qué beneficios tiene el que queda primero en el grupo? O sea, en la primera división, los 4 primeros Van a un Final Four, es el Final Four Se juega TOU en junio, ¿vale? Del 5 al 9 de junio del 2019 Y ahí pues sale el ganador de la Nations League, ¿vale? Que sería, pues, yo qué sé Como si queréis llamar una mini Eurocopa o algo así, ¿sabes? No sé cómo explicaroslo, oye un torneo nuevo La copa ya muy guapa y tal, pero tampoco tiene mucha historia Y esto acaba, o sea, estos juegan en junio del 2019 Pero lo que viene siendo la Nations League Acaba en noviembre de 2018 Realmente lo que hacen es ocupar espacios Donde había partidos amistosos De estos que, bueno, pues tampoco te lleven mucho la atención Meten partidos de este torneo oficiales Para que, bueno, haya un poco más de competitividad Y se jueguen algo, digamos, los equipos Haya más atractivo de cara a abrir los partidos ¿Sabes lo que te digo? Un poco más de salsa Lo que hablábamos, sube uno de cada grupo Baja uno de cada grupo No es más salsa, o sea, excepto la primera división En cuanto a lo que viene siendo la liga regular Pues sí, eso Sube uno, baja uno, sube uno, baja uno Por diferentes grupos y a diferentes ligas ¿Vale? Más o menos, hasta ahí está todo claro Y lo más salseante de esto Lo que realmente también da mucho juego Es que cuando se haga el clasificatorio Para la Eurocopa 2020 Que acaba, si no me equivoco En 2019 a finales Es algo así, ¿vale? Acabará por ahí Noviembre de 2019, una cosa así En marzo de 2020 Cuando ya haya repesca y todo esto De aquí, de la Nations League Van a salir cuatro selecciones Que van a tener la opción De jugar la Eurocopa, ¿vale? Imagínate que no se consiguieron clasificar Durante los clasificatorios y demás Bueno, pues va a haber un método De, digamos, Final Force También va a haber cuatro Final Force O sea, cuatro torneos De cuatro selecciones Que lucharán por cuatro plazas Para la Eurocopa de 2020 Y saldrá de la Nations League Va a ser por grupos y demás Eso lo explicaremos pues en su día Cuando llegue, ¿vale? Porque explicarlo ahora Y un poco engorroso Va en función de Si se clasificaron todos los de, digamos La Liga A Que sería la primera división Pues entonces ya se pilla de la Liga B Si no, si se clasificaron Imagínate cinco de la Liga B Pues pases a pillar de tal O los que más goles meten O los que mejor clasificados queden Y un poco engorroso Eso entonces lo dejaremos para todos Pero que sepáis que de aquí De la Nations League Aparte de ser un torneo Que se juega el Final Force Para ver quién lo gana En los años impares 2019, 2021 y tal También va a influir en los procesos De clasificación para la Eurocopa pertinente La de 2020, la de 2022 O sea, la de 2022 La de 2024 Y demás, ¿vale? O sea, para que lo tengáis así un poco Un poco Un poco en el aire Porque tampoco os puedo decir ahora mismo Quién lo va a jugar Porque no se sabe Va un poco en función de quién se clasifica primero Vamos ahora a ver Qué selecciones están en cada liga Y en cada grupo, ¿vale? Para que, bueno Veáis un poquitín Va por el ranking FIFA Se sorteó quién iba para cada sitio Y demás O sea que Vamos a empezar A ver cómo va la movida En la Liga D Que sería la última división Tenemos en el grupo 1 Georgia, Letonia, Kazajstán y Andorra En el grupo 2 Bielorrusia, Lusenburgo, Moldavia y San Marino Grupo 3 Azerbaiyán, Islas Peró, Malta y Kosovo Y grupo 4 Macedonia, Armenia, Liechtenstein y Gibraltar Eso sería la cuarta división de ahí Pues de cada grupo Pum Subiría uno Al final de Digamos Liga regular Liga C Grupo 1 Escocia, Albania e Israel Grupo 2 Hungría, Grecia, Finlandia y Estonia Grupo 3 Eslovenia, Noruega, Bulgaria, Chipre Grupo 4 Rumanía, Serbia, Montenegro y Lituania Lo mismo de ahí Pues Cuatro bajarían Y otros cuatro subirían Liga B Aquí ya empiece a ver las selecciones ya Pues digamos Bastante tops, ¿no? De más nivel Grupo 1 Eslovaquia, Ucrania, República Checa Grupo 2 Rusia, Suecia y Turquía Grupo 3 Austria, Bosnia e Irlanda del Norte Y grupo 4 Gales, República de Irlanda y Dinamarca De aquí Cuatro subirían a la Liga A Que sería la primera división Y otros cuatro Pues caerían Y la Liga A Vale La Liga A top La primera división Tendríamos en el grupo 1 Alemania, Francia y Holanda En el grupo 2 Bélgica, Suiza e Islandia Grupo 3 Portugal, Italia y Polonia Y grupo 4 España, Inglaterra y Croacia ¿Vale? Entonces nosotros vamos a jugar la Liga Contra Inglaterra y Croacia Serán aire y vuelta los partidos Dos contra Inglaterra Dos contra Croacia Y el que quede primero Pues pasará a la fase Final 4 ¿Vale? Contra el que quede primero De grupo 1, grupo 2 y grupo 3 Sé que hay una movida Sé que hay un lío Sé que a lo mejor no lo expliqué Todo lo bien que vosotros quisierais Evidentemente Pues podréis leer Toda la normativa y demás Y así pues a lo mejor Lo entendéis mejor Pero bueno, para que sepáis Que tenemos nuevo torneo de selecciones Que va a estar ahí Un poquitín salseando en el aire Para que cuando sea época de Pues eso Años que no hay Ni Eurocopa ni Mundial Pues pum Nations League Y por lo menos tenemos ahí Un poco de selecciones de salsa Y que también van a afectar Pues a próximas Eurocopas Espero que os haya gustado el vídeo Espero que bueno Más o menos Más o menos Pues Pues lo hayáis entendido Abajo en comentarios Podéis comentar todo lo que queráis Podéis opinar Podéis preguntar cosas Y yo a lo mejor Escribiendo os lo explico mejor Que así ahora de palabra Y Y nada Espero que eso Que dejéis un buen like Una suscripción Y participar por el ratón ¡Suscríbete al canal!